en este vídeo vamos a continuar con la técnica ccc grid para poder hacer diagramaciones en este caso a ver si quisiera el menú de navegación al lado derecho del logo esto podríamos trabajarlo de esta forma en este caso acá tenemos el logo que está dentro del h1 y el menú pues en la etiqueta nav para este caso tendríamos que subir al contenedor que en este caso el contenedor de ambos es el page header y a él darle el display grid entonces voy al page header y aquí le doy el display grid y voy a indicarle más o menos como quiero distribuir las las columnas con un grid template columns y le podría dar supongamos que luego quisiera que tomara máximo una una media de 100 píxeles y para el lado del menú le voy a dar un fr para que complete todo el todo el espacio restante verdad entonces esto lo cierro aquí y ya está y ahora vamos a probar aquí cómo quedó esto ya está el logo está aquí si inspeccionamos ya el logo está tomando los 100 píxeles que le habíamos indicado y el nav está tomando todo el espacio restante ya ya ahora si quisiera de repente al nav de repente alinearlo bueno eso podría ser lo incluso con otras técnicas que tú ya conoces no de las con display flex o de repente con alguna otra pero si quisiera seguir haciéndolo con con flex hay una propiedad que le podemos dar al menú de navegación pero le voy a dar primero una clase le voy a dar la clase navigation le voy a dar navigation y y bueno por aquí como como para hablar de navigation navigation y este elemento de navigation al ser parte de una estructura grid porque el navigation es hijo hijo del page header que ya tiene un display grid podemos hacer otras propiedades para alinearlo como el le puedo dar el justify el justify self o sea como te alineas a ti mismo y le voy a dar un en mira justify self y se va con un en le estoy diciendo alíneate al final y si vengo aquí se va al final lo ves y si quisiera que se alineara al centro de toda esta altura que en si prácticamente se lo está dando el logo podría darle una propiedad llamada aline self con el valor center centro y tenemos esto ya está el centro ya está por si acaso todo lo que te estoy mencionando estoy usando como guía de referencia esta lo que se llama la guía completa la guía completa de de grid que está aquí en esta dirección igual que la comparto en el en el en la descripción del video ya aquí está todo lo que tienes que saber sobre el grid y actualizado y actualizado actualizado al 2019 ya incluso si si yo voy por la guía completa hay una hay una parte donde me indica que puedo esas dos propiedades que acabo de colocar esta es el justify self y el y la otra que el align self en una sola propiedad las puedo las puedo resumir por aquí bajaba y me di cuenta que el play self esta play self dice sirve para tanto el para el align como el justify self entonces pero primero tienes que indicarle la line que es el vertical y el justify es el horizontal entonces si hubiera querido resumir estas dos las voy a les voy a comentar esto podría haber sido con un place self y primero era el vertical entonces el vertical es el align entonces acá le doy center espacio con el end y hubiera dado el mismo resultado por si acaso estas propiedades no se pintan de de celeste como lo suele hacer este el sublime text pues porque estas propiedades son bastante nuevas ya que todavía no las reconoce probablemente en versiones eh posteriores del sublime text ya se pintan del color celeste estas propiedades entonces vamos a ver refresco y vamos a ver si eso realmente cumplió lo que hicimos ves efectivamente solo con esas dos con esa propiedad place self puedo ahorrarme una línea aquí está ves está con el place self estas dos las les comenté solamente el place self solamente recordar que el primero es para el align y el otro es para el justify o sea uno es la alineación vertical y el segundo es la alineación eh horizontal entonces estos ya no los necesito lo dejo ahí ya eh ya eh bueno ya para terminar con este breve video supongamos que quisiera estos elementos en formato de columnas con 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 grid normalmente cuando tengo eh estructuras repetitivas yo opto por mejor usar listas entonces voy a voy a colocar este h2 y este p dentro de de un li voy a agarrar este h2 también y el p lo coloco dentro de un li y este h2 con este p dentro de un li ya está y los li ya sabes que no pueden andar solos tendría que colocar los li dentro de un ul entonces esto tiene mucho más estructura ¿no? tengo una lista de una lista de desordenada con estos con estos bloques de texto que podrían ser de repente mis últimas entradas de mis últimas entradas de de mi blog entonces a ver ahorita ¿cómo se ve esto? esto se ve así pues hay una lista ahí está pero los quiero en formato de columna vamos a hacerlo con con grid le voy a dar una clase last post que viene a decir últimos post last post ¿ya? entonces simplemente por aquí podría tener el last post primero le voy a quitar los pints le quito pints le quito margins porque no quiero ni pints ni margins le doy el display grid display grid y con respecto a cómo quiero que se arreglen las el tema de las columnas le voy a dar un grid template columns y le puedo dar le puedo dar un fr un fr un fr para que sean en tres partes iguales tres columnas de tres partes iguales ya ya a ver vamos a ver esto y ya está mira ¿lo ves? rapidito ah faltó quitarle la viñeta bueno eso no es parte de grid le puedo dar un list styled none para quitarle la viñeta y ya está acá le puedo añadir un pequeño enlace para que se parezca a una entrada de una entrada de unas entradas o simplemente una entrada de blog así como un enlace que diga leer más como leer más así y ahí está un leer más con su pequeño enlace leer más pero esto ya está o sea esto no va a ser no va a funcionar solamente con unas con una sola fila yo podría añadir más más leyes o sea voy a copiar los dos últimos leyes para que veas podría tener cinco leyes y esto no voy a tener que escribir más css para poder mostrarlo mira esto está como yo quiero hay una hay una propiedad incluso que si no quisieras usar esto porque mira estoy haciendo repetitivo ¿no? un fr un fr un fr entonces como estás haciendo repetitivo puedes usar el repeat decirle quieres repetir tres veces ¿qué cosa? un fr a ver vamos a ver y igualito ahí está ¿viste? funciona entonces me dices oye si querías cuatro columnas sería repetir cuatro veces un fr y ahí está cuatro columnas pero cuatro columnas se vería demasiado en Boston ¿no? podría haberle dado repetir dos veces un fr mejor usar un fr que usar las medidas exactas en píxeles pues pues este lo que buscamos al final es que sea una web responsive y esas medidas me van a ayudar para que una web sea más que responsive una web sea flexible ¿no? ahí está lo he colocado a dos dos columnas pero mi idea inicial era hacerlo a tres así que voy a dejarlo con repeat tres veces un fr ¿ya? entonces este es nuestro segundo video sobre lo que es voy a dejarle voy a añadirle aquí un uno adicional para que no se vea vacío ahí el último este sería nuestra segunda parte del video explicando grid css grid y como ves es muy fácil solamente hay que ponerse a escribir listo eso es todo y bueno un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.